Nivel no... Espera, espera... Nivel no completado... WTF... ¿De qué coño? A ver si he cogido todas las bolitas... No entiendo nada, Dios... Nivel no completado... Bueno... Continuar... A ver... ¿Dónde coño aparezco? Nivel no completado... Pero si he cogido todo, cabrones... A cantidad de dulces... Nivel no completado... Pero voy a la siguiente misión... Bueno, esto no hay que lo entienda... 2... 1... Pero dale, hombre... Es que tengo la técnica... Que es rodearle... Y... Y katanazo... Una funcena... La música ha cambiado... Hay que rodear... Tal... Joder, el segundo... El segundo ataque ya no... No lo domino del todo... Bueno, aquí... Esto es absurdo... Estar aquí es absurdo... Me quede ir pa'lante, hombre... Hay... Lava... O... Frambuesa... O algo así... Oh, no me jodas... Al menos la música... Se la ha emburrado, eh... Venga, venga... Me cago en la leche... Me está matando este cabrón... Pero dale, tío... ¿Qué tal? Ostia... Espera, espera, espera... ¿Salta encima así o no? Será mejor esa técnica... Digo yo... ¿La salta encima de este? No... No sé si es muy buena idea... No... Bueno... Menos mal que hay checkpoints, eh... Bueno, pero... Tendré a dos... Ostia... Vaya leche... Me cago en la ostia... ¿Pero quieres darle ya? Toma... El primer golpe... Se lo lleva... Espera, tío... ¡Pero si salta encima! ¡Salta! 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 ¿Pero qué... ¿Por qué se queda? ¿Pero por qué se queda así? ¡Cabrón! Joder... Venga... Fiesta... Queda una vida... El... Joder... ¿Qué haces? Una realidad... El tío este... ¡Poma ya! Esta es la técnica... Hay que... Rápido... Y darle un... Kagebun Shin no Jutsu de estos... No... 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 ¿Qué? No me jodas... Ostia... ¿Pero qué hace? ¿Pero qué locura es esta? Se le ha ido la castaña... ¿Pero qué es esto? Pero... ¡Súbete, hija de puta! Ostia... ¿Qué locura es esta? ¡Madre mía! ¡Otra vez! ¿Pero qué es esto? Se había... Se había asaltado el tío a Pekín, por lo menos. ¡Madre mía! ¡Otra vez! O sea, que tengo que suicidarme, ¿no? O sea, no puedo... No puedo apretarlo con la estrella ninja, sino que tengo que ir y que me peguen, ¿no? ¡Adiós! ¡Pos... ¡Eh! ¡Uff! Esto, esto es... ¡Madre mía! ¿Por qué estoy cubando yo a esto? ¡No! ¡Pfff! ¡Cero vidas! ¡No puedo! ¡Hala! ¡Al menos no me he caído! ¡Corp! ¡Pucha tío! ¡Qué velocidad tío! ¡Párate un poquito! ¡Párate un poquito chaval! ¡Pues peor que juega! ¡Ap Sonic! ¡Qué es decir! ¡Papá! 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 ¿Qué coño hago yo con esto? ¡Pero es que hijo de puta! La puta... Mi mes no he completado, sí claro A lo mejor me lo he pasado ¿Cómo? Mi mes no he completado ¿Qué hago yo jugando a esto, por Dios? Bueno, al menos la experiencia ya sirve de algo Si es que moverse y atacar a la vez es demasiado Las ovejas, aparte de cabrones, no dan ni un corazón ¡Hala, venga! ¿Qué hace? Se ha quedado tonto, eh Se quedan callados Venga, el checkpoint Vamos por las... las galletas al tirach Por la espalda Mandemos un sauce ¡Ay! ¡Mi puto acaso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, joder con la cámara Ahora, ¿dónde es cojones? Toma, me da pero al menos no me caigo No me explico como demonios me pase esto, que creo que me lo pase a la primera Esto es Esparta, ¡no! Esto sí que es hardcore, Dark Souls es una ignoración Ole, ole, a tomar por el culo ya, cabrón Ahora eso me va a joder, no sé cómo es Toma, hay que aguantar el golpe Las plataformas de arriba siguen el mismo esquema que estas cosas O sea que lo mejor que puedo hacer es ir por la izquierda, pegar un salto y bueno Uy, 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 que me caigo Hostia, no he visto eso Madre luna Claro, eso es algo tal Ya estoy alto, ya estoy alto Hala mire, cabrón ala, por culo ya y ahora, ahora estaba a punto de caer es normal, es normal me queda una me queda uno, que está ahí, que es igual esto ya está tirado ahí está, ahí está salta, salta joder toalleta los cojo salta ya y ahora hay que, hay que hacer un saltaco de la leche sí sí parece fácil venga, vamos, sí ahí, ¿dónde estoy? sigue la flecha ahora hay que entrar así de lado ahí, me transporto a niveles, por lo menos ya nivel no completado pero qué cojones es nivel no completado hijo puta o sea, nivel no completado a ver, sí he cogido todas las bolitas de energía he llegado con varios corazones me quedo al final y me dicen nivel no completado pero, aquí debe de haber bueno, o hay un bug de idioma o de juego que ya en sí mismo está mal o, no sé, o hay un truco un secreto rollo Dark Souls que tienes que, no sé pellizcarle el culo a una abeja y entonces sale una puerta en Saturno o algo bueno, no sé da igual vamos último nivel no sé si lo acabaré hoy pero vamos a intentarlo último nivel aquí parece que es otro fondo pero en realidad es el mismo solo que ha ampliado mira, he puesto una parte cargando es que el escenario tiene tela huevas de galletas interesante